Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. En el vídeo de hoy vengo a hacer algo que me motiva bastante. Y es que hace poco estaba revisionando algunos vídeos antiguos y recuerdo un vídeo que hice sobre sagas que tenía pendientes, o sea, que tenía empezadas y que tenía previsto seguir, que quería continuar. Había otras que están en otro vídeo que eran sagas que yo sabía que, bueno, libros y sagas que había abandonado, ¿no? Pero esto, revisionando este vídeo de sagas que tenía abiertas en ese momento he dicho voy a ver cuántas de estas he terminado y eso, pues hacer un poco de análisis para motivarme y ver que también soy capaz de ir cerrando cosas. Y además, pues analizando un poquito las sagas que también he ido abriendo durante este tiempo y que también he ido cerrando. Así es que, pues eso, en definitiva, hoy venimos a hablar de sagas que he estado terminando y que de momento están cerradas o al menos estoy al día con ellas. Pero antes de empezar, ya sabéis, es el momentito en el que os digo de qué maneras podéis apoyar al canal y como siempre, pues podéis suscribiros si aún no lo habéis hecho. Podéis darle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo y podáis verlo súper rapidito y así YouTube entienda que os gusta mucho y lo siga compartiendo. Podéis darle a me gusta o no me gusta en función de lo que os parezca este vídeo y podéis compartir, pues tanto el vídeo como el canal con aquellas personas que penséis que pueden estar interesadas. Bueno, pues dejadme saber, por supuesto, qué sagas habéis conseguido completar en todo este tiempo. Y por último, recordad que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistacillo, así como el enlace al grupo general del Club de Lectura de Una Fantasía de Club, donde sabéis que estamos leyendo literatura de fantasía, ciencia ficción y terror. Así es que pues nada más, después de todo este inciso, comenzamos. Tengo que decir que no voy a ir hablando de cada una de estas sagas, porque primero son muchas y además ya he hablado de ellas en cada uno de los resúmenes de lecturas en los que he ido hablando de los libros de estas sagas. Así que no voy a extenderme demasiado porque si no este vídeo sería eterno, simplemente las voy a mencionar, daré algunas pinceladas y diré pues si en términos generales me ha gustado o no. Y para comenzar voy a hablar de una saga que tenía, una trilogía que tenía abierta, que terminé gracias al reto de Dan, de la librería de Dan, que me retó el año pasado a hacer pues eso, lectura y cierre de sagas. Se trata de la trilogía de la Tierra Fragmentada de N.K. Jemisin. Tenía los dos primeros libros leídos desde, pues no sé si 2020, una cosa así, o sea, hace bastante, y tardé tres años en completarla. Es una trilogía que me ha encantado, es una trilogía que navega, como sabéis, entre la fantasía y la ciencia ficción. Tiene componentes muy bien conectados de ambos géneros y ahí la línea es bastante difusa, pero además tenemos elementos que podemos traernos a la realidad a modo de crítica social y de llamada de atención sobre determinadas cosas, ¿no? Entonces es una saga muy completa, es una saga que es cierto que si estás empezando a leer fantasía, ciencia ficción, quizás se hace un poco más densa porque tiene conceptos un poco más complicados de comprender y quizás al principio te suelta en el mundo y a través de la visión de sus personajes es que vas conociendo, no te hace como una explicación, sino que la construcción del mundo, pues te suelta en ella y empieza a conocerlo, ¿no? Y además, pues en el primer libro en particular tenemos diferentes puntos de vista y no entendemos muy bien, pues eso, dónde nos va a llevar cada uno, ¿no? Al final acaban conectando de una manera que a mí me dejó con la boca abierta y desde luego son personajes con mucho carisma, ¿no? Son personajes con mucha personalidad y que son muy potentes. Una saga en la que tenemos un mundo que es destruido cada cierto tiempo debido a diferentes catástrofes climáticas y terremotos y tal y tenemos a una serie de personas que son capaces de provocar estas catástrofes, sobre todo los terremotos, tienen como un poder sobre la Tierra, pero también tienen el poder de controlarlo. Y sin embargo, lo que hacemos con ellos, como son diferentes, como son poderosos, lo que hacemos es oprimirlos y utilizarlos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ciertos paralelismos, ¿no? Con la realidad. A mí me gustó muchísimo, pero eso es un poco más compleja y cuando pasa mucho tiempo entre los primeros libros y el último, todavía se ve más difícil. Así es que esta es una trilogía que yo recomendaría leer uno detrás de otro para no olvidar detalles. La siguiente que vengo a comentar, bueno, esta no ha terminado, lo va a hacer próximamente, pero yo estoy al día, me he puesto al día hace poquitos meses, estoy feliz y se trata del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, que bueno, ¿qué voy a decir? Si es que ya digo, yo he terminado hace poquito, me puse al día en diciembre con el Archivo de las Tormentas y estoy encantada, es una saga que me fascina, es un mundo muy grandioso también, tiene una grandísima construcción a todos los niveles, ya no solo del mundo y del sistema de magia, sino a nivel sociopolítico, todas las jerarquías, digamos, toda la historia del mundo, porque no es que te planteen la historia ahora, sino que te retrotraen al pasado y a cómo se ha llegado hasta aquí. Entonces eso, hay mucho de todo, hay mucho a nivel cultural, mucho a nivel social, mucho a nivel político, de estrategia, a nivel bélico, es grandiosa a todos los niveles y luego tiene un sistema de magia que a mí me gusta también mucho, tira más de la conexión quizás con los elementos, eso es algo que también me gusta, tenemos determinados espíritus por aquí a los que se les llama Spren y pues eso, también van acompañando un poco la historia y alguno adquiere un carácter protagonista que bueno, pues a mí me gusta mucho, dan un poco de ligereza a la trama en muchas ocasiones y es muy bonito y muy divertido el punto que dan a veces, muy llena de detalles y de matices, con personajes que tienen un carácter muy marcado cada uno, es cierto que tenemos el tradicional camino del héroe en muchos o en casi todos los casos, pero hay personajes muy buenos, hay personajes más grises, hay personajes en los que no sabes si puedes confiar o no, hay personajes que tienen determinados problemas mentales, o sea, como que te muestra un abanico de personalidades y de características muy diferentes que están, pues eso, que conectas muy bien si no con uno o con otro y es muy grandiosa. Lo siguiente que terminé también es gracias al reto y yo no sé cómo lo dejé pasar tanto porque solo eran dos libros, el primero ya lo tenía leído desde hacía bastante tiempo y el segundo lo terminé el año pasado y se trata de la biología de seis de cuervos de Leibardugo que, pues como sabéis, es un Ocean's Eleven, pero con supuestamente chavales de 15 años, que es algo que yo siempre achacaré a esta biología porque en la vida, o sea, para mí todos tienen 30 o más, porque menuda vida que llevan de intensa, ¿no? y tenemos aquí este ambiente así como un poco de mafiositos y un poco, pues eso, de misiones de mucha aventura, tenemos por otro lado los Grisha que son los que aportan el puntito más de magia, ¿no? Y bueno, pues son solo dos libros, el primero podía haberse quedado en uno porque el primero tiene un giro al final que es lo único que hace que te quede una puerta abierta, pero podía haber cerrado y hay gente a la que eso es precisamente lo que no le ha gustado porque es cierto que no se entiende el porqué de ese giro final, ¿no? En cualquier caso, una biología divertida, una biología con bastante acción, para mí el segundo libro es verdad que frena bastante y que no es el mismo ritmo que el primero, pero al final, pues el esquema era el mismo en los dos, era una gran misión que hay que completar y por el camino, pues van pasando cosillas y vamos intentando abrirnos las puertas que se nos van cerrando, ¿no? Pero todo eso para completar la gran misión, ¿no? Que al final es cierto que parece que todo les va saliendo como muy rodado, ¿no? Y hay algo que también me escama, eso lo veo a posteriori porque dentro, cuando estás leyendo, estás tan dentro de la historia que no le ves el fallo, ¿no? Pero cuando lo ves a posteriori piensas, es que siempre iba la persona, digamos, el cerebro de la misión, siempre iba varios pasos por delante, entonces cuando pasaba algo ya tenía previstas todas las situaciones posibles para saber salir de ellas, pero bueno, se lo dejas pasar porque al final es muy divertido y es lo que le da acción a la trama porque evidentemente si no morirían todos y no tendríamos libro, ¿no? Otra de las sagas que empecé y voy al día porque lamentablemente no se ha seguido traduciendo en español, se trata de la saga de la peregrinada de El largo viaje a un pequeño planeta iracundo y Una órbita cerrada y compartida. Son de Becky Chambers y en este caso la editorial, que es insólita, ha traducido estos dos primeros, pero los otros dos no los ha traducido de, no sé si nunca o de momento. Yo quiero pensar que en algún momento de la vida quizás no se los traigan, pero lo veo muy difícil porque hace bastante tiempo del segundo y no se sabe nada. Es una saga de space opera, pero un poco con un estilo muy acogedor, un estilo muy positivo, de esos en los que no pasa nada, solo la vida, ¿no? Y cómo se interconecta la vida de todos los personajes. Tenemos pequeñas pinceladas de aventura que, bueno, te dan un poquito de intriga, pero lo justo y necesario y siempre sabiendo que todo va a salir bien, ¿no? Entonces, pues eso te da ese confort, ¿no? Que tú sabes que te vas a sentar a leer a pasar un buen rato. Lo bueno de estos libros es que son libros autoconclusivos de por sí, aunque pertenezcan a un mismo mundo o universo, ¿no? Tenemos una serie de personajes que viven en una nave que se encarga de hacer agujeros de gusano para conectar diferentes partes del universo. Entonces, les mandan a hacer un agujero en una zona muy, muy remota, que además es con un planeta que está siempre en guerra y en conflicto con otros. Entonces, es una misión un poco arriesgada en un inicio. Y pues vamos viendo qué es lo que va ocurriendo, cómo van parando en diferentes planetas a lo largo de su camino, pues para repostar, para abastecerse y todo esto, y cómo se relacionan con las especies autóctonas de cada planeta. Bueno, es muy acogedor, es muy bonito. Una saga hogar, ¿no? Por así decir. Exactamente lo mismo me pasa con la siguiente, y se trata de la saga de los niños descarriados, de Becky Chambers, que era cada corazón un umbral, ahí abajo entre raíces y huesos, bajo el cielo de azúcar y en un sueño ausente. Creo recordar, es que los títulos, pues eso, ya veis cómo son los títulos, ¿no? Entonces, estos son los cuatro que hay publicados de momento, aunque sé que al menos tiene, no sé, siete, ocho, nueve libros en total la saga, y que, bueno, pues de momento no sabemos más. Aquí tenemos al final el mismo esquema, y es que no se pueden entender como historias autoconclusivas, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer libro trata sobre un montón de niños que han vuelto de planetas como fantásticos, o de mundos fantásticos, ¿no? Y qué pasa con ellos cuando vuelven al mundo real, ¿no? Entonces, los tenemos a todos en una especie de institución y vamos conociendo sus historias. En el segundo libro tenemos la historia de algunos personajes de este primer libro en su mundo de fantasía. En el tercero retomamos un poco algo como a medias, ¿no? Vamos viendo otra vez el grupo de alumnos en el colegio, en esta escuela, pero aparte vamos viendo como una pequeña misión que conecta con diferentes mundos de los que han vivido ellos. En el cuarto, pues, tenemos otra vez la historia particular de una de ellas, total, que no son... O sea, están conectadas, pero no son continuaciones directas, con lo cual tú puedes leer cada libro de manera independiente y no vas a necesitar leer los demás. La historia va a terminar. Pero, claro, eso no significa que yo no quiera seguir leyendo. Saga, de nuevo, que tengo abierta... O sea, que está abierta, pero que yo tengo de momento completa lo que he publicado en español. Otra de las que tengo terminadas es una... Bueno, terminadas no. Al día es Rastros de Sangre, que es una serie de manga que creo que baña por el 15 o el 16, no estoy segura. O sea, creo que tenían 17 tomos. Estoy muy cerquita de terminar, ¿no? Y es verdad que la serie empieza muy potente, muy, muy potente, porque es una relación... Nos muestra la relación de una madre y un hijo que es una relación bastante turbia, bastante oscura. Hay algún hecho en su vida que marca muchísimo el desarrollo de ese niño. En esta saga, además, nos valemos mucho de las expresiones faciales. Hay menos diálogo en favor de que sea más visual, ¿no? Y da bastante mal rollo. Pero reconozco que a medida que ha ido avanzando, para mí ha perdido muchísimo fuelle. Y es que hace tiempo que deberían haber cerrado la historia. Hay un punto de inflexión en todo esto. Hay un momento bastante evidente en la historia en el que se da un salto temporal bastante grande. Para mí ya eso sobraba. Y todo lo que ha venido desde entonces, para mí, ha ido a menos intenso, ¿no? Entonces yo ya quiero darle un cierre porque esta serie merecía algo más. La siguiente saga es, por supuesto, Avatar Racing. Ya sabéis que acaban de publicar ahora mismo, creo que ha sido el séptimo libro, el del Manantial de la Muerte. Y tal cual lo publicaron, yo me lo leí. Sabéis ya de sobre aquí en Sagata Racing, cómo es de especial y de peculiar. Lo mucho que me gusta esta saga porque me parece muy divertida, a pesar de que, de nuevo, los últimos dos libros quizás sean los que menos me hayan gustado. Pero tengo muy claro el por qué es. Así que sé que si esos elementos se eliminan, o por lo menos aparecen menos, yo voy a seguir disfrutando porque todo lo demás a mí me gusta y esos elementos tienen nombre y apellidos. Así que, pues eso. Simplemente lo demás sí que me gusta. Me sigue gustando la dinámica de Agatha, me sigue gustando los dimes y diretes. Sabéis que esto es una saga de cozy mystery, que los misterios son divertidos, no son demasiado sangrientos. Es divertido el proceso de investigar, pero que lo importante en realidad aquí es Agatha, sus peculiaridades, su relación con los vecinos, con el pueblo, con los cotilleos. Lo importante aquí es la cotidianidad y el puntito divertido que le da el hecho de lo macabro que puede ser estar investigando un crimen de una manera tan liviana, que es que si lo piensas es un poco macabro también. Pero bueno, a mí me divierte mucho. Y Agatha es odiosa para algunos, pero para mí precisamente es lo que la hace divertida. Otra saga que termine, que también es de cozy mystery, y esta está no cerrada, porque faltan dos libros en inglés, pero es que no se traduce más. Está descatalogada y es la saga de Aurora T. Garden. ¡Qué me maravilló! Que en su momento me encantó, que me tuvo enganchadísima. Que bueno, al final trata de una chica que es bibliotecaria y que además pertenece a un club de lectura de true crime, en el que hablan sobre casos reales, intentan ver cómo hubiesen llevado la investigación, van viendo las pesquisas que se siguieron, y algo ocurre y alguno de esos miembros del club muere y pues eso, se ven salpicados por ello y Aurora tiene que investigar. Pero de nuevo tenemos lo mismo. Este es el caso del primer libro, en cada libro va habiendo un caso diferente y el hilo conductor es la vida de Aurora y su relación con la gente del pueblo, la gente que va conociendo por el camino, cómo parece ser que tienen un aura oscura, porque todo lo negativo y todos los asesinatos ocurren alrededor de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy divertido ir conociéndola. Lamentablemente tenemos, creo que son ocho libros traducidos al español, faltan dos, además, en el último, algo pasa que dices no me puedes dejar así, porque hay un cambio vital, importante en la vida de la protagonista y claro, a mí me encantaría seguir, pero de momento tengo la saga cerrada, digamos lo que hay, publicado en español y la recomiendo muchísimo si sois capaces de encontrarla, porque está descatalogada. ¡Qué sorpresa! Y otra de las sagas que también creo que comentaba en ese vídeo es la de Harry Potter, porque hice una relectura el año pasado 23, no, la anterior, el 22, con varias de mis amigas, con Laia, con Tamara, con Esther, y entonces estuvimos haciendo durante todo el año un maratón de lectura de toda la saga de Harry Potter, así que la tuve abierta en relectura. Es verdad que yo ya la había leído completa, pero esa relectura comenzó y terminó en el 22, lo llevamos a cabo, lo conseguimos cerrar y fue una relectura que no voy a decir nada sobre Harry Potter, pero la disfruté mucho y hubo cosas que incluso en mi recuerdo me habían gustado menos en esa primera lectura y que ahora lo había disfrutado más. Así que hicimos la lectura de toda la saga acompañada de la visualización de las películas y fue un año bastante divertido en ese sentido, así que, pues eso, me reencontré con él y ahora algunas sagas que no aparecieron en ese vídeo y que sí que también he empezado y terminado. Por ejemplo, la saga de manga también de El Castillo a través del Espejo. Tenéis vídeos específicos también leyendo esta serie de manga en los vlogs que hacía de lectura y ya sabéis que al final lo que tenemos es una historia de bullying y vista desde la perspectiva de varios personajes que son niños que, pues eso, han tenido algún caso de acoso y que se supone que hay un día en el que ellos han decidido no acudir a clase y un espejo empieza a iluminarse en su casa, son capaces de cruzar a través de él y aparecen en un castillo, un castillo en el que hay una niña con una careta de lobo, es como el lobo feroz, una mezcla entre caperucita y el lobo feroz en la misma persona y les dice que tienen determinado periodo de tiempo para encontrar una llave que está escondida en el castillo y el que la encuentre podrá pedir un deseo, el que quiera y evidentemente el resto se queda sin nada. Así que, bueno, pues vamos viendo un poco la dinámica de estos niños y cómo van contando su experiencia y van abriéndose y van encontrando un lugar seguro, ¿no? Así que es una serie muy cortita, solo son cinco tomos pero cinco tomos maravillosos y sé que además hay una novela, ¿no? El manga, además de tener una historia muy potente, visualmente es bastante bonito así que lo recomiendo mucho. La siguiente saga que tengo abierta y digo abierta porque yo pensé que iban a ser cinco tomos y al final resulta que hay un sexto pero voy al día es Herstopper que, bueno, está escrito por Alice Osman y pues es que tampoco puedo decir mucho más porque creo que aquí el que más y el que menos habrá leído esto, habrá escuchado hablar de esto o incluso habrá visto la adaptación que hay en Netflix y que es maravillosa. Aquí tenemos al final una historia de amor pero también una historia de autodescubrimiento, de superación. Hay diferentes temas que se tratan bastante importantes y lo que tenemos es una historia vital de dos adolescentes, ¿no? Así que pues eso, tenemos a Nick, a Charlie y el entorno en el que se mueven como uno tiene que superar determinadas cosas como el otro se enfrenta a otras y un poco pues esto es una historia de crecimiento y de pasar por la adolescencia además habiendo sufrido determinadas circunstancias, ¿no? Pero además tenemos pues todo esto aderezado con esta bonita historia de amor porque son adorables y bueno, pues eso, vamos viendo un poco su evolución y su crecimiento. Voy al día con lo que he publicado hasta ahora, una serie maravillosa, es cómic, como digo y yo me lo estoy leyendo en inglés, apenas tiene texto pero es muy bonito. Otra de las sagas que empecé y que ya tengo terminada y que no salía creo en ese vídeo porque aún no estaba publicada completo era A ojos de nadie de Paola Botelier que son libros al final de misterio pero de un corte más clásico, no es tipo thriller, no es algo más que bebe más de Agatha Christie o de una novela policíaca un poco más clásica y aquí lo que tenemos es una chica que se llama Mera con otros dos personajes, con Luke y con Harry, ella es periodista, trabaja en un periódico con Luca y Harry es el hermano de Luca, es policía y bueno, pues todo esto transcurre un poco en un pueblo en Torquí que además es pues el pueblo donde había nacido Agatha Christie, así que bueno, pues es este homenaje porque a la autora le encanta Agatha Christie y aquí pues tenemos una serie de misterios y va investigando Mera junto con pues Luca y con Harry, entonces vamos a ir conectando saltos al pasado, saltos al presente, diferentes perspectivas de distintos personajes y vamos conectando todas sus historias hasta completar el puzzle que nos va dando respuestas a pues eso, a los misterios, los crímenes que se van dando en cada uno de los libros y además lo curioso es que a pesar de que pueda parecer que todos los crímenes son independientes en cada uno de los libros el hilo conductor que es la historia personal de nuestros protagonistas siempre va a salpicar un poco de las motivaciones de cada uno de los crímenes de los libros entonces están todos relacionados unos con otros o sea leerte el tercero o el segundo sin haberte leído el primero es un error no es como otros que quizás pues son misterios independientes que no tienen nada que ver aquí sí porque la trama vital de los personajes es lo que te va a dar un poco la amplitud de campo lo que te va a dar el poder ir completando el puzzle una trilogía terminada que además estuve en la presentación del último libro el año pasado que me los firmó y me hizo mucha ilusión y por último que yo recuerde porque así hacen un repaso grande las demás creo que las tengo abiertas que yo recuerde la última que tengo al día de momento es la saga de Miss Merkel que es la canciller jubilada que bueno ahora mismo consta de dos libros están escritos por David Zafier y tenemos de nuevo un cozy mystery pero es que esto es muy peculiar porque la persona que investiga es la ex canciller alemana Angela Merkel y es que es tan divertido es que me río tanto es claro la imagen que tenemos de ella es esa persona seria esa persona recta esa persona poco comunicativa a otros niveles como que parece muy hermética y claro tú la ves muy inaccesible y de repente en este libro pues conoces conoces otra vertiente de ella y es muy divertido además el personaje que se supone que es su marido en estos libros también es adorable hacen una pareja maravillosa o sea son muy peculiares y muy divertidos entonces pues tenemos que ella se muda a un pueblecito para encontrar paz y tranquilidad ella quiere apartarse del resto de la humanidad ¿no? ¿y qué pasa? pues que llega un pueblo en el que de repente hay un crimen bastante relacionado con ella y con su entorno y claro ella pues que oye que al final le va a la marcha y decide que va a investigar también ella así es que pues eso personaje muy particular muy divertido me gustó muchísimo yo no esperaba que me gustase tanto iba como con con la cosilla de decir a ver cómo conecto con esto si no va a ser demasiado esperpéntico este experimento pero no salió bastante bien y ojalá que siga tirando yo no estoy segura de si ya haya anunciado o no un tercero desde luego en español solo hay dos y yo me he leído los dos y es que voy a seguir con ello sí o sí cuando salga pero estoy al día de momento y hasta aquí todas las sagas que tengo de momento o cerradas del todo porque ya no hay más o por lo menos estoy al día probablemente me haya enrollado bastante aunque dije que no lo iba a hacer pero es inevitable algo tenía que hablar sobre las sagas y al menos sobre si me han gustado o no y por lo general si me habrán gustado porque si no abandonaría yo no tengo ningún problema habría cerrado las sagas mi marido se volvería loco porque él dice que él es completista y le esté gustando o no él tiene que darle un cierre a las historias yo si no me gusta no me torturo por varios libros así que pues eso por lo general todas me han gustado algunos más otros menos pero satisfecha orgullosa de todo lo que por lo menos sí que llevo al día o he completado aunque ya veréis que va a haber una segunda parte de este vídeo en el que analizo todas esas sagas que tengo pendientes y bueno bueno cuando lleguen esos ríos cruzaremos esos puentes pero bueno no todo puede ser bonito y positivo o por otro lado sí que es bonito y positivo porque tengo mucho que leer todavía como ya os dije por favor dejadme saber cuáles son esas sagas que os da orgullo y satisfacción haber completado porque es que es muy motivador muy motivador ya solo me queda recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistacillo y el enlace al grupo general del club de lectura de una fantasía de club por si queréis uniros muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente chao chau 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 chau